el papelito se lo ha hecho a dos mamá cógeme uno ahí please agárreme uno coge la motillaga agárreme uno coge un papelito ahí mamá ya va a coger el primero el primero que vea lo va a coger y dámelo ven ya no sabes coge uno coge uno y dale uno a los mayitos coge un papelito tu y dámelo a mí vamos a ver que se pide coge un papelito y dárselo a los mayitos coge uno oye te están molestando entonces dale que te voy en la sal coge el R45 ay coño mira el R45 que número es el 5 se trajeron 5 yo creo que no cual es a ver que color por lo menos el color la moteadita esa se la jamó las nueve caballeros ahí soltaron el chupi chupi de mollito échate para acá lo vi alisco si si este si se estresó si no porque vi que estaba adelante como tú no avisaste ni nada vi que estaba parado como tú estabas parado ahí chacho este si se estresó pero eso imagínate es como dice el padrino estos morrideros son el que no se puede estresar soy yo con la corona en la mano este es el chupi chupi caballero voy a ponerme el gorrito de este mira para acá no, no aguanta, aguanta que lo tengo enfocado buenos días personal acabo de eso regalo yoadito pesado a él y lo tiene volando ahí buen palomito vuelan a la cantidad para que tú sepas es que viene adelante eso tiene que ver con los palomos este el quien de fumero no, nada ese padre ese palomo es un azul la casa es el pibito ¿verdad? es el pibito voy hablando mucho mira la banda que me resultaron que rico que rico quien compite hoy maito oye tú no estás oyendo bro te dijo ahorita ponle un ataque no le pusiste, ahora te pongo un peg, a verle el ataque y el peg, a verle la planilla eso es lo que más me gusta a mí del bastardo que es un palomo caminador me imagino que mira, mira, pantalona de arriba que viene jalando y vengan de todo el mundo, como que no? como que no? yo de la paloma bajamos no, 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 ese palomo sigue ahí, se estresa de verdad no, 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 no eso es el palomo, no, no, no eso es el palomo, no, no eso es el palomo eso me lo parecía el padrino de la paloma yo si la pongo bien cuando? siempre? todo jajajaja peor que yo pero tu conoces el riquito si, osea, el pañacito no es? si es un loquito si no voy a gustar si no voy a hacer volante o sea si no voy a hacer volante si no voy a hacer volante o sea si una tuya si no voy a hacer volante si si sueltasela sueltasela no sé qué pasa en la paloma oi, todos los hijos del bastón de lo bendito o bueno, no, bueno, va a quedar uno ahí yo pensaba que era envario que me había quedado con él y, bueno, me salió macho pañado le pino no venen europeos ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Abre ese monarco! ¡Carajaro que sí! ¡Un cacho! ¡Pero bien había visto aquí! ¡Abre ese monarco! ¡Pero bien! ¡Por una cajonera! ¡Pero el paloma no está pensado por abajo! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡A vos salgo! ¡Aquí me pica! ¡Jun! ¡Pero! ¡Jun! 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 ¡Ni en esa caja y ahí me lo suelto con tremenda banda! ¡Jun! 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 Gracias por ver el video. 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 No, bien, bien, bien. No, bien, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien. Tirazo ahí. Dos veces la traigo y no le ha hecho el tiro ahí. Ahí se tiró la palomita, seguido caballero. La pasó por el techo. No, bien, bien. No, bien, bien. Mira, palomita. No, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien. Palomita cayó en este techo ahí, caballero. Palomo les pasó por arriba. Ahora la mató por acá. La mató porque no le tiene escribe... Otra palomita. la azulito no la aló para acá va a ver va a ver completa no lo va a estar bien si pero yo te digo como lo coge ahora no no, ahí tiene una libreta ahí y todo lo que ha hecho volando, tiene una zapita ahí a quien? como que como lo voy a coger? tranquilo cuando él se mete en la buchera y yo le dije me tocas el policlínico no es tuyo el policlínico el policlínico se aguantaban de los huequitos se me aguantaban de los huequitos bueno hacer un viaje y le dieron las quejas a mi mamá y todo que me iba a caer de ahí me parecía una gangrejilla a mi es policlínico eso porra de dos es pobre tu te acuerdas el pecho que tenia enme ahí por las 29 tenia una cotona ahí que decia enme cuando la puerta estaba ahí y decía enme viene por el centro y estaba pinchando de ahí y estaba pinchando como la salida y nada más vi el pecho y dijo cuando cobramos no tenia ni entendida y acá y yo con la paloma para aquí la palomina 3, 3, 3 3 se tiró mira salio enseguida ahí eso es punto porque porque él no hizo eso y 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